Música Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso este libro es importante, y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Nada mejor que pedirlo a través de internet para que nos los lleven directamente a nuestro domicilio, en su página web, elgrancapitanediciones.es. Es un libro fundamental, porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Siete de cada diez ciudadanos consideran que a nuestro gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez, le falta rigor y transparencia al informar del número de fallecidos por COVID-19. Según el último barómetro del GAT3 publicado ayer por ABC, se pone de manifiesto que más del 70% de la población cree que el gobierno carece de credibilidad y transparencia a la hora de informar a la población. La cifra de 27.000 muertos por coronavirus que ofrece este gobierno entra en contradicción con otras cifras, también oficiales, que lo situarían por encima de los 40.000. También Oquey Diario destaca hoy que el engaño estadístico de Sánchez llega a la Unión Europea. Los datos de Bruselas muestran 806 muertos más en España. No es la primera vez que algún organismo internacional pone de manifiesto los errores en los datos ofrecidos por España. Ya antes lo detectaron tanto la Organización Mundial de la Salud como la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y otras organizaciones internacionales han señalado al de España como el gobierno que peor ha gestionado la crisis en todo el mundo. Lo hizo el Institute of Certified Management Accountants de Australia, también el think tank británico Deep Knowledge Group ha criticado al gobierno español como el peor gobierno de Europa. Y lo mismo ha señalado la prensa internacional. El británico The Guardian, el estadounidense The New York Times, el alemán The Spiegel, el portugués El Observador y el italiano La República y también la agencia estadounidense Bloomberg ya lo han puesto de manifiesto. ¿Cuál es la imagen que estamos ofreciendo al extranjero? Ignacio de Moya es director de DOD Político, firma de capacitación en oratoria discurso y debate político, es licenciado en ciencias políticas y de la administración por la Universidad de Murcia y con una maestría internacional en asesoría de imagen y consultoría política por la Pontificia de Salamanca y, aunque es español, reside en México. Don Ignacio de Moya, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Buenos días desde México. Cuéntenos desde México. ¿Cuál es la imagen que está ofreciendo el gobierno español acerca del modo en que ha gestionado esta crisis? Pues la imagen que está ofreciendo el gobierno español es la misma a la que tú haces referencia y a la que hacen referencia diferentes medios e instituciones internacionales, que no ha sido la adecuada, que ha sido una imagen o que ha sido una gestión en algunos momentos incluso casi, se podría decir, que negligente. Pero todo ello tiene que ver mucho con el aspecto de la comunicación política, por cómo o con cómo ha manejado su comunicación. Y en este sentido hay tres aspectos fundamentales que hay que destacar en el manejo de la comunicación, ya sea en campaña o principalmente en gobierno. Uno es el timing, el otro es la imagen y el otro es el mensaje. Con respecto al timing, el gobierno actual de España, si bien en un principio iba llevando bien los tiempos de comunicación antes del 8M, es decir, es fundamental que la comunicación vaya por delante de los hechos, al llegar el 8M, el gobierno de España, al tenerlo como única bandera, ya que le queda a nivel simbólica a la izquierda o como principal bandera, dejó de lado ese timing, dejó de lado esa comunicación que estaba obligada a tenerse antes y a dar certeza de una situación que se podía producir y que efectivamente se produjo después como eran los contagios. A partir de ahí pasamos al segundo punto, que es la imagen. Cuando el gobierno se queda por detrás en la comunicación de los hechos que se van produciendo, se encuentra con una dicotomía en la imagen en la que tiene que luchar por dar certeza a la ciudadanía de lo que está ocurriendo o tratar de mantener la credibilidad y un rédito político. Y ahí se equivoca enormemente porque busca esta segunda opción, busca tratar de mantener esa credibilidad y busca hacer una campaña estando en gobierno. Y no olvidemos que las crisis, aunque sacan siempre fortalecidos a los gobiernos de turno, salen fortalecidos cuando dan certeza, no cuando buscan el rédito político, que es lo que ha pasado aquí. Eso le ha llevado a soslayar esa información, a tratar de lanzar o la información veraz y a tratar de generar un mensaje con una dicotomía de amigos y enemigos, que es el tercer punto, el punto del mensaje. Cuando entramos en esta dicotomía, el gobierno lo único que hace es tratar de tapar esas malas actuaciones o esas incompetencias que ha podido tener a la hora de solucionar el problema. Con otro problema que además genera, que es la crispación social, que ellos tratan de culpar a la oposición de generarla por simplemente no decirle que sí a todo, que su gestión no hubiese cambiado. Y es otro de los datos que también da el GAD, un 83% de crispación en España al día de hoy. En su opinión, don Ignacio, Pausar, yo supongo que en todos los países del mundo ha habido dificultades a la hora de hacer recuentos, tanto de contagios como de fallecimientos, pero ¿usted cree que ha habido algún lugar en el que ha sido tan caótico el recuento como en España? Es complicado, la verdad. Y es complicado porque yo los países en los que tengo oportunidades de seguir obviamente la actualidad política, porque ahora, aunque trabajo en varios países de América Latina, no viajo en estos momentos a ellos, ahí es muy difícil que haya un país en el que se haya denostado tanto la veracidad de la información. México prácticamente sí se puede dar un poquito la mano con España, pero las situaciones de México son diferentes. México no cuenta con el potencial económico ni el potencial sanitario que tiene España, por desgracia. Entonces, el sistema a la hora de contar los muertos, no solo los muertos, sino los muertos y los contagiados que hay, pues hace que sea también difícil. Pero, como en España, la verdad que ninguno de los que yo tengo conocimiento. ¿Cree usted que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están aprovechando esta situación absolutamente excepcional para ir implantando su agenda más radical? Indudablemente. Eso es indudable porque hay determinadas actitudes que a eso te llevan y determinados hechos que así lo demuestran. El estado de alarma, cuando se aprueba en España, no se aprueba para que se convierta en una fábrica de decretos y de aprobación de leyes que estén a favor de un ideario. El estado de alarma se aprueba para gestionar una crisis sanitaria y ese ha sido otro problema que ha habido principalmente, no en España, sino en España y en muchos lugares del mundo. Una crisis sanitaria se ha gestionado desde el ámbito político y ese es un error. Una crisis sanitaria se debe gestionar desde el ámbito sanitario y que los políticos simplemente cumplan las órdenes o cumplan las recomendaciones que se les den desde el ámbito sanitario. Usted en Twitter ha publicado el siguiente mensaje. El socialismo es como una trampa para ratones. Resulta que el ratón no entiende por qué el queso es gratis. A partir de esta frase podemos entender que es de aplicación a España porque aquí nuestro gobierno, en vez de apoyar a las empresas y el fomento de la contratación, ha optado por el ingreso mínimo vital, lo cual está muy bien para no dejar atrás a las clases más desfavorecidas, pero ¿no sería otro el camino para generar riqueza? Indudablemente. Yo, al igual que tú, soy uno de los convencidos que en una situación, además, como la triste situación que está viviendo España, con esta crisis sanitaria y económica tan caótica, hay que ayudar a quien más lo necesita. Pero el ingreso mínimo vital es un arma de doble filo. El ingreso mínimo vital al final sale de las arcas de la seguridad social, va a salir de ahí. Si tú no tienes gente que cotice a la seguridad social, evidentemente, no puedes mantener una determinada ayuda. Y si la mantienes va a ser a causa de asfixiar a los pocos cotizantes que haya. Es un pensamiento lógico que si tú estás recibiendo por una ayuda gubernamental más dinero del que vas a obtener, por ejemplo, trabajando, vas a decidir no trabajar. Y a lo mejor, en España, que somos los reyes de la picaresca, así lo muestra el Burlón y el Lazarillo de Tormes, pues vamos a trabajar, o mucha gente va a trabajar por detrás y sin factura, cobrando un poquito y con eso y la ayuda del gobierno, pues ya tengo para vivir. Sí, pero hay más gente, hay que mantener todo un sistema. Y si a la vaca no se le da de comer y de beber, la vaca al final se muere y no da leche. ¿Corremos el riesgo en España de que el gobierno trate de convertirnos en una nueva Venezuela? Yo creo que sí. Creo que sí desde el punto de vista, además, comunicativo. Como digo yo, las opiniones que no son opiniones tan personales, es más basada en la comunicación. Y toda la comunicación del gobierno nos está llevando a ello. ¿Por qué? Si nos fijamos en la situación de Grecia, cuando la Unión Europea ya tuvo que rescatarla, Varoufakis al final decidió renunciar al gobierno. Pero una de las cosas que se podía llegar a plantear, incluso, era la salida de Grecia de la Unión Europea. Cuando eso ocurra en España, cuando el nivel de subsidio en España sea tan sumamente grande que las condiciones que la Unión Europea nos imponga sean difíciles de cumplir, yo creo que el gobierno puede plantear en un momento determinado el, a ver, si nos quedamos en Europa, nos van a asfixiar económicamente. Esta es una deuda ilegítima, que además Pablo Iles ya ha hecho manifestaciones de ello muchísimas veces. Entonces, incluso ha estado dispuesto a no pagarla, decía que no había que pagarla. O la otra solución es, no salimos de la Unión Europea para no estar asfixiados. Todas aquellas personas que estén asfixiadas económicamente y que piensen que el permitir el rescate de la Unión Europea les llevaría a una situación de empeoramiento económico y social, indudablemente, indudablemente, apoyarán a Pablo Iglesias o a esa decisión, y digo Pablo Iglesias porque es el más interesado, a esa decisión de salirse de Europa. Y ese ya será el paso final para, posteriormente, tener un corralito parecido al que tuvo Venezuela o parecido al que tuvo Argentina a principios de los años 90. Y esa sí será una ruina económica. Es muy triste que la gente en España, que vive en una zona de confort, no se dé cuenta de cómo se pasan, de cómo se van dando esos pequeños pasitos hasta convertirse en un régimen totalitario. Los que vivimos en América Latina tenemos la desgracia y la fortuna, al mismo tiempo, de poder conocerlo. Y un último detalle. Parece razonable que en Estados Unidos se generalicen las protestas antirracistas tras la muerte de George Floyd, pero ¿cree usted razonable que aquí en España se esté aprovechando para que algunos grupos organizen manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial, que son conceptos, no nos engañemos, que en nuestro país no existen? ¿El derecho de manifestación? Obviamente no. Seríamos hipócritas si no aceptamos el derecho de manifestación ahora y cuando nos interesa a nosotros si lo utilicemos. Yo creo que el derecho de manifestación obviamente se puede dar. Sin embargo, aquí hay otro hándicap. La muerte de George Floyd, más que ser un motivo para evocar que desaparezca el racismo o que se erradique el racismo, que es algo que no va a suceder porque siempre habrá gente que será racista y gente que no en todos los lugares del mundo en mayores o menores niveles, en vez de ser un motivo para ello se ha convertido en una excusa para radicalizar un discurso de extrema izquierda que lo que trata es de desestabilizar el sistema político en todos los lugares donde puede permear. En el caso de España, además, sirve para quitar el foco, que es otro de los aspectos comunicativos fundamentales a la hora de gestionar en un gobierno, sirve para quitar el foco de los asuntos realmente importantes que nos conciernen a los españoles. Don Ignacio de Moya, analista y consultor político, muchas gracias por entendernos y un saludo desde España. Gracias a ustedes. Buenas noches. Don Graciano, ¿qué comentario tienes al respecto? ¿Sobre qué cosa, mi querido amigo? Le he visto que te he escuchado muy atentamente las explicaciones acerca de los intentos de nuestro gobierno radical de convertir esto en Venezuela. Sí, yo creo que el tema europeo sería imposible, porque el tema europeo tampoco lo iba a permitir, desde que esto no es Grecia. Y después habría, digo yo, ojo, que estamos viendo cosas verdes, amigos. Amigo, amigo Sancho, sí señor. Pero vamos, yo creo que no. Yo, aprovechando esto, quería decir varias cosas. Pues mire, usted ha leído ahí una retaíla, con hacha intercalada y acéntola ahí, de medios que están poniendo a caldo al señor Sánchez, al señor Inglés, al señor Simón y a su tía. Y medios no sospechosos de ser de ideología contraria. Sí, pero, ¿sabe usted? Pensando en lo que habrá televidentes que piensen, y ahora el que piensa en mi portero soy yo, es que mi portero no lee el Guardian, no lee el Spieger, no lee el Expresso, no lee la República de Italia, incluso no ven ni Netflix, que es un ejercicio... Y díganos que lee su portero y trataremos de hacer algo. No, mi portero no lee nada, mi portero solo ve a lo presidente. Esa es la cuestión, que es uno de los secretos de la esfinge, que estábamos hablando aquí, de cómo es posible que después de todo lo ocurrido, el Partido Socialista esté por delante en las encuestas, por encima del Partido Popular. Pues esa es una de las razones, porque ¿sabe usted una cosa? Que dirían en su pueblo, que eso nada más se entiende mucho de pelas, en su pueblo, señor Algarra. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Y luego, finalmente... Es decir, que usted cree que gran parte de la población española está en la ignorancia, en la falta de información acerca de lo que realmente está ocurriendo. Respuesta, sí. Y después termino. Sería muy interesante decir, estos tienen... Y otro argumento es que tienen una piel muy dura. Por ejemplo, le voy a poner un caso que me llamó la atención. El señor Villarejo, que era tóxico para todos, la secretaria general del Partido Popular, que fue, demanda a su marido para que le haga un encargo al señor Villarejo sobre no sé qué historia, que no eran, desde luego, los secretos del Pentágono. Cuando se descubre eso, como dicen en mi pueblo, a la puta calle. La señora Cospedal abandona la política. Y la señora Delgado, que le hace confesiones, come, cena, pum pum, paga Villarejo la comida, llama maricona marlasca, etcétera, etcétera. Fiscal general. Y termino. Tengo mucho interés en saber qué opina el señor Garcés del último informe del Banco de España. Por lo menos para que nuestros televidentes se enteren. Por alusiones. Por alusiones y por señor Garcés, que debo ser yo. Bueno, tres cosas. En primer lugar, qué tristeza de país que sabe contar a sus parados y no sabe contar a sus muertos. Qué tristeza de país. Más que de país, de Estado. Porque evidentemente el país no tiene la responsabilidad y la sociedad tampoco lo tiene. Y qué tristeza de gobierno que encima alardea de fíjense cuántos subsidios damos. Efectivamente. Eso es un alarde de Yolanda Díaz. Con esta frase empecé una intervención, la primera declaración de estado de alarma en la tribuna del Congreso dirigiéndome a Calviño. Es triste que estemos hablando hoy. De parados, que estemos hablando de personas cubiertas por ERTE y ustedes no sepan darnos el dato real de los fallecidos en este país. Que ha habido cambios estadísticos, ha habido cambios metodológicos, ha habido cambios de la información, ha habido muertos que han desaparecido, ha habido muertos que han aparecido. Realmente es desastroso. Sí, pero si lo tienen, si lo saben. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Pero bueno, dos. Un comentario que ha hecho la persona que ha intervenido. Yo no creo que haya riesgo de salida de la Unión Europea. Y que en esto yo, además desde la oposición, quiero ser absolutamente realista como tú lo hacías y no quiero generar ningún estado de alarma. Ahora bien, los pronunciamientos de Pablo Ilesa son absolutamente contraproducentes desde el punto de vista de lo que va a ser una futura transferencia transferencia de fondos de la Unión Europea a España. Porque a expensas de que la condicionalidad quede establecida, nos ponemos en una posición muy debilitada cuando el vicepresidente segundo del gobierno de España se dedica a provocar a Europa. ¿Por qué? Porque lo va a tensar. Porque él vive en la dialéctica de la beligerancia. Él necesita constantemente buscar un argumento y buscar un enemigo. El enemigo es la derecha, todos farcistas, todos farcistas, él no, no sé lo que debe ser él. Y luego Europa, esa Europa insolidaria que él la plantea de una manera generosa. Es como una especie de entidad centelequia caritativa que da los fondos porque sí, porque tiene un deber natural de darnos los fondos sin ninguna responsabilidad. Que es lo más antiliberal que puede existir, pero la responsabilidad existe. Y respecto al informe del Banco de España, al informe del FMI, al informe del AIREF, estamos hablando de caídas de PIB de más de dos dígitos. Estamos hablando de desequilibrio presupuestario por encima de dos dígitos. Y estamos hablando de un incremento del saldo vivo de deuda pública de este país de casi 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros supone que no nuestros hijos, nuestros nietos, todavía seguirán pagando la deuda generada por esta catástrofe. Y ahí acabo. Evidentemente, es una catástrofe internacional. Yo eso nunca lo voy a negar. Es lo único que es cierto de lo que dicen. Pero es absolutamente asimétrica. Asimétrica. Porque entramos mal. No compatibilizamos bien la actividad económica con la prevención sanitaria. No tomamos las medidas adecuadas. Quiero recordar que las empresas alemanas han salido mucho más dopadas fiscal y con inyección, además de financiación, que las españolas. Y con una pérdida de competitividad total. Y además, el proceso de desescalada es delirante. Es delirante con correcciones absolutas. Por lo tanto, hombre, me preocupa, insisto, y acabo como he empezado. Un país que no sabe contar a sus muertos, no se merece el gobierno que tiene. Y perdonadme, esto ya es penorata política, pero me lo creo. No se merece este gobierno. Y menos que Simón venga a darnos lecciones de decencia. ¿Por qué? Y un matiz. Porque esto sí que me preocupa. Simón pasa por ser un tipo simpático. Yo no quiero simpáticos. Yo quiero gente eficaz. Yo quiero un borde, perdonadme la expresión, que aunque sea borde, me resuelva los problemas. Pero ya estoy harto de esta complacencia social española decir que simpático es, que te ha estado mintiendo, que es un indecente. Y habrá que exigir responsabilidad. Es que es el problema de base que hemos dicho otras veces. Que este equipo de fútbol lo están llevando cinco niños. Es como esta mañana cuando el señor Iglesias hablaba de es que la derecha es como y la otra derecha como ese equipo que va perdiendo y se pone a dar patadas para que le saquen tarjetas. No. Es que no queremos un entrenador majo, queremos uno que gane partidos y que sea eficiente. No queremos una ministra de Teleñeco explicándonos la diferencia entre Paro y Erte. Es que es una cosa tras otra. El argumento por repasar un poco lo que ha dicho Ignacio. El tema de la Unión Europea como ha dicho Mario es totalmente absurdo pero que lo van a sacar cuando la cosa se ponga difícil. Sí, porque eso pasó en Italia, por ejemplo. 5-STL que es del partido del famoso Bafanculo que está Di Maio en campaña también lo decían. Salimos de Europa que vuelva la Lira y es una barbaridad y no tiene sentido pero que lo van a argumentar por supuesto. El tema de los muertos que hemos hablado de que no se sabe. Aquí, en este programa hace casi un mes ya hablamos del sistema de monitorización de la mortalidad. Entre eso la gente que está de baja por tener síntomas y no salen ni como afectados. Lo del INE lo de los pensionistas yo insisto que no quiero salar yo creo que llegaremos a 40 o 50 mil nadie se cree lo del 27 y algo que ha dicho de cuando un gobierno está en crisis que tiene que dar confianza eso es como cualquier empresa. Cuando hay una crisis tú puedes decir me he equivocado este producto estaba envenenado se han muerto cuatro personas no volverá a pasar pero si no confían en ti la empresa el gobierno la bolsa si no das confianza es toda una locura y es lo que está pasando ahora. En el banquillo tenemos niños y la gente no se fía de los niños y los datos que dan se autocontradicen uno con otro. Ya, pero ¿por qué? Vamos a ver ¿por qué? ¿por qué hacen eso? Vamos a ver la pandemia se extendió rapidísimamente después del 8 de marzo y acordaros que hacia el 20 de marzo había mil muertos diarios oficiales mil muertos que es una jartada. El 1 de abril 950 950 luego durante varios días 800 y 700 diarios. ahora ya se empiezan a conocer algunas cosas porque tardarán años y tal pero si nos enteramos las purgas en el Kremlin y los informes anti-stalinistas de Khrushchev ¿cómo nos vamos a enterar de estos? Que encima no digo yo que sean más totalitarios y más fascistas pero en fin no digo eso los del Kremlin eran más listos en ese sentido y nos hemos enterado por lo tanto vamos a acabar ya se empiezan a conocer cosas hubo varias dimisiones entre ellas las de Illa vaya presentación de dimisiones y algún más creo según según informan según dicen pero no yo no soy como el otro que aseguro que va a haber moción de cesura no yo el rumor es la antesala de la noticia y yo ya tengo callos en la entrepierna para distinguir las cuestiones estas entonces es verosímil pensar que varios ministros presentaron la dimisión y que naturalmente no fue aceptada pero por qué tenía pánico el gran conducator el gran timonel de estudiantes de baloncesto a que se conozcara la verdad esos días sobre todo pues porque para un primer ministro en ejercicio ver la montonera y ser el campeón del mundo en muertos en una personalidad como la suya era como 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 cruella débil mirándose con los bálmatas entonces lógicamente quería el control y se utilizan todo tipo de argucias y además al ministro este de la roca del vallés se le nota mucho que miente ayer hizo una declaración en un pose en el diario El País que fue una especie de una buena entrevista pero muy blanqueada y tal que decía bueno estoy seguro que un día sabremos el número exacto de muertos lo sabe perfectamente lo sabe perfectamente lo que sucede es que en ese ejercicio pues hizo como Harry Truman como Harry Truman entonces los gobiernos y tal pero claro Harry Truman fue en el siglo pasado y estos son ahora con le daba pánico y aún así ha quedado como el país con mayor muertos por cada un millón de habitantes pero claro si encima fuera una cifra absoluta en Europa con países que nos triplican en población pues ya sería lo que es la tumba del fascismo esta es la explicación real y otras informaciones que yo como viejos a hueso de esto tengo pero no no las tengo comprobadas pero que estoy seguro que nos vamos a enterar pasado el tiempo y como dijo Pagaza la esposa de Pagaza nos helará en la sangre fíjese además el modo que ha tenido el gobierno de mentir cuando le acusan por ejemplo de haber sido el último país en reaccionar no solamente lo niega y dice que no que no ha sido el último sino que encima se coloca no si fuimos los primeros o cuando le acusan de no haber hecho test a la población no lo rebaten sino que decían hemos hecho los que más test hemos hecho es decir es que a la hora de mentir este gobierno es que encima se coloca en el top of the pops se coloca en la Champions League como en 2008 que éramos la Champions League de los bancos igual es que es muy complicado pero es lo que dice la gente también que es que luego la gente no escucha las caceroladas porque han parado porque se han abierto las terrazas ahora esperemos a que empiece la liga de fútbol que su portero se dice Graciano sí que va a ver ahora más fútbol y se va a enterar de dos cosas más es que es así el otro día por ejemplo estuvo bien en la hora de Lalo presidente el periodista precisamente lo que diario porque la pregunta le soltó 12 cosas que la respuesta cuál fue no estoy de acuerdo con sus afirmaciones o cuando preguntan por Marlaska responde que la directora general es la primera mujer en la Guardia Civil que tendrá que ver la velocidad con el tocino Roldán también fue el primer civil que fue director de la Guardia Civil y mira cómo acabó el Lalo con la sombrilla pasó a la historia exacto esperemos que esta no pasa a la historia por lo mismo pero qué es lo que queréis decir porque cuando decís eso tendréis que querer decir algo o insinuar por ejemplo el otro día el Pablo no el Pablo Pablo Casado en su último discurso en el Congreso de los Diputados a raíz de la sexta prórroga lo insinuó lo suyo Sánchez dijo Casado no yo es más de diván que de escaño es que lo creo y abres el móvil empiezas a ver las redes y empiezan a aparecer cosas raras respecto a la estabilidad del primer ministro no sé si queréis decir eso porque yo no sé tú quieres decir eso cuando hablas de diván o cosas de esas o aquí no había mencionado ningún diván yo prefiero el desván antes que el diván a ver si cogimos el desván y hacemos también terapia es verdad es verdad hay que analizar el personaje de Sánchez Sánchez es un hombre que vive en el trauma y la supervivencia permanentemente eso sí no voy a hacer ninguna calificación pero parece cómodo en ese terreno está cómodo o sea hay personas hombres y mujeres que viven permanentemente en el trauma que además tiene una visión casi mesianista he venido aquí a una función casi divina y parte de su discurso está muy ligado a eso que emparejado al mesianismo de iglesias es una combinación absolutamente tóxica porque efectivamente son dos personas que tienen la impresión de que tienen un mandato superior y que lo han resuelto todo fenomenalmente y que además tiene un enemigo que es el demonio o sea estigmatizan a la derecha porque es el enemigo a extinguir ojo el jueves hoy es lunes por la noche el jueves se vota la renovación de la CNMC que la llevo yo también el jueves en el Congreso de los Diputados no existe la derecha española han decidido unilateralmente quienes van a ser los reguladores en los próximos años o sea este es otro indicio más no un indicio más otro hecho más de la demolición del Estado como lo hemos entendido y eso me preocupa y además si no me equivoco la CNMC es por seis años no por cuatro para que no coincidiera por la legislatura efectivamente y por tanto esté al margen del control político seis años curiosamente y eso ya no son indicios ya no son síntomas ya no son esto es evidencia pura es un hecho bueno eso son triquiñuelas pero esto no es Venezuela todavía esto no es Venezuela todavía todavía y si llegara en dos años o en tres años o en cuatro años un gobierno de la derecha que es lo únicamente que puede venir o del centro derecha la CNMU le dura un gobierno dos pepinos vamos con que mandes a hacer una auditoría es decir tú la mandes a hacer una auditoría que es lo que me sorprende que Ayuso no haya hecho en alguna empresa pública que domina Aguado y lo tiene fácil hace una auditoría y mira a ver quiénes son las productoras pero es que claro tampoco aquí magnifiquemos Ayuso es Ayuso y Almeida es Almeida es decir vamos a bueno el caso es que en los últimos tiempos solamente hablamos de la crisis generada por el coronavirus sea desde el punto de vista sanitario económico social o incluso de amordazar las libertades y la libertad de expresión y hace ya muchísimo tiempo que no se hablaba de corrupción ¿se acuerdan? que era el absoluto leitmotiv de toda la política en España siempre se hablaba de corrupción bueno pues hoy tenemos noticias acerca de corrupción si yo les hablo del caso Púnica ustedes que dirían ah era aquel del Partido Popular ¿verdad? sí a cual que Rafael Simancas tanto había remetido contra el Partido Popular que tenía que dar explicaciones y todo eso pues pasmense que resulta que en el caso Púnica quien más rebañó fue el Partido Socialista de Madrid dirigido por Rafael Simancas pausa y les contamos España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo coronavirus denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti que no se vuelva la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol divecol forte de mundo natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud divecol forte de mundo natural ¡Gracias! ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares existen determinados factores que influyen a la hora de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares otros sobre los que sí podemos actuar pues podemos hacerlo manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad Divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol forte de mundo natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es tenemos novedades acerca del caso Púnica tal como publica hoy el diario El Mundo en su portada David Marjaliza principal arrepentido en esa llamada trama púnica ha entregado a la audiencia nacional una parte de la documentación original de la caja B de sus empresas en la que dejó anotados los pagos en negro para partidos políticos y ha saltado la sorpresa después de todas las declaraciones que el dirigente socialista madrileño Rafael Simancas había hecho contra el Partido Popular por este asunto pues resulta que su partido recibió casi un millón de euros en dinero negro cuando él mismo lo dirigía y hay también un pago a Izquierda Unida de bastante menor cuantía en julio de 2015 ustedes lo recordarán estas eran las palabras de Simancas le pedimos al Partido Popular en primer lugar explicaciones al Partido Popular de Madrid le pedimos una comparecencia pública inmediata para explique lo que sabía para que explique lo que sabe y para que explique cuánto queda por saber en torno a este gravísimo caso de corrupción ahora entendemos que tendrá que ser él el que dé explicaciones ¿no don Mario? sin duda cualquier caso de corrupción tiene que ser objeto de investigación venga de donde venga a partir de ahí coherencia si pero si él justamente pedía tantas explicaciones sobre el caso público y ahora le afecta personalmente a él pues será el más indicado para dar esas explicaciones yo estoy convencido que ya está montando el set de televisión fuera de los leones para hacer las declaraciones ahora mismo estoy convencido que lo está haciendo pero insisto primero absoluto rigor y respeto a la ley quien comete un delito responde pertenezca al partido que pertenezca yo tengo mi formación de inspector de hacienda de interventor del estado y a mí cuando a alguien se le pilla se le pilla se ha acabado porque estamos todos sujetos a la ley y en segundo lugar que sea coherente si él exige explicaciones que las dé evidentemente ahora bueno estoy convencido que lo va a hacer bueno totalmente aunque yo no estoy en ningún partido pero es cierto que lo que tampoco puede ser verdad es matar al mensajero es decir cuando otro caso de los papeles de Bárcenas que a mí me recuerda muchísimo esta página a cuando empezó al mundo a sacar cosas de estas los que ahora critican esto del mundo que a ver si es verdad o no es verdad lo aplaudían y decían que esto es periodismo que tal y cual y ahora hay mucha gente en redes sociales que lo está criticando entonces igual que criticas el vídeo que has puesto pues ahora tenéis que apechugar demostrarlo porque hay datos muy interesantes tanto las iniciales lo que significan hay hasta un pago supuestamente insisto en este periódico de 240.000 euros en vez de pago de ingreso del PSOE de Parla con motivo de una adjudicación que finalmente no se había hecho o sea que era un sistema que no es una transferencia que lo sabían allí y volvían entonces yo creo que es muy interesante y lo que hay que hacer es aclararlo sea quien sea y sea el partido que sea no Graciano no bueno lo primero hay que decirle a este señor que es una parachic de la política de Oxford creo que el doctorado lo hizo en Córner es que la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero si mangas después lo que hay que decir es que la explicación que ha dado en las redes es del libro es que es lo mismo que dijo Granados tome tira y este ha añadido ya el colmo de los colmos eso debe ser por influencia de su jefa Lastra ha dicho me sacan sacan esto ahora para distraer la atención del ingreso mínimo vital sí es decir es una cosa de Aurora porque esto era el ingreso máximo vital eso es exacto y finalmente paranormal yo no tengo la prueba ni tal pero desde luego es verosímil es verosímil ahora llévame a los judaos es decir lo que ha dicho Marjaliza es verosímil y además tiene una lógica corrupta o corruptora en su caso y finalmente me recuerda mucho a otro que se parece muy bueno tiene algo más pelo que él pero es un poco así también tipo catetillo que era el famoso pepiño pepiño blanco que yo creo que ha sido el político sinceramente salvo los grandes corruptos al que la política le ha sido más rentable porque desde primaria que debía tener allí en una aldea de Lugo pasó por la COPE de Tertuliano recibió dos bendiciones del cura del lugar y ahí lo tienes un estadista total hasta tal punto que en sus fines de semana ya siendo ministro de fomento échale quintas un amigo suyo de la zona un parroquiano quería hacer unos negocios algunas adjudicaciones le citó en una gasolinera y la policía le grabó que seguía ya el caso de un de otra película de corrupción gallega que afecta al partido socialista y le grabó diciendo si tú te portas bien conmigo yo me porto bien contigo es tanto oye su caso llegó al supremo y este aquí que fue archivado la pregunta del millón del millón de negro que dice Margariza que le apagó la pregunta del millón ¿quién era fiscal general? la respuesta del millón el que se manchaba la toca con el polvo del camino cándido con defunfido el mismo caso que cuando se vio el caso de otro gran estadista y ese no lo digo sin retintín porque es listísimo hijo de un falangista apellidado Bono y de nombre José otro artista de la pista inmarcesible hay que canonizarle bueno todavía nos quedan unos minutos para comentar rápidamente que el bipartidismo crece en España al menos eso es lo que publica hoy el diario ABC en su portada según la encuesta de GAT3 el PSOE se beneficia del castigo al radicalismo de Podemos y recoge parte de sus votantes el centro derecha supera a la izquierda en nueve escaños pero el PP modera su subida por el leve repunto de Ciudadanos y la caída de Vox el bloque de centro derecha de PP Vox Navarra Suma y Ciudadanos si es que se puede seguir considerando parte de este bloque a Ciudadanos suma 159 diputados seis más que en las elecciones del 10 de noviembre así supera al bloque del PSOE Podemos y más país que suma 150 diputados se reafirma por tanto el bipartidismo pero los votos Frankenstein de radicales bildutarras y separatistas seguirían dando la victoria a la izquierda ¿alguna interpretación de esta encuesta de hoy mismo? Es que es verosímil es decir que todo sigue más o menos igual ¿no? Bueno con una tendencia clara de acceso de ascenso del Partido Popular de lo que es evidente que creo que se va a sostener con el tiempo y que en un momento determinado se va a cruzar ya con el Partido Socialista creo que es evidente la tendencia es así y al final no es más que la traducción de lo que ha ocurrido en los últimos años Sí pues entonces pero perdóname Mario pero para que no solamente se equipare sino que le supere ¿qué pasa? ¿que tiene que venir otra pandemia? Bueno son procesos es verdad lo que ha hecho el Partido Socialista es polarizar mucho desde el punto de vista de la beligerancia del discurso el discurso contra la derecha en el momento que esto se normalice no la nueva normalidad creo sinceramente que los ciudadanos contemplarán lo que ha ocurrido y desde luego caerá mucho más voto en el Partido Popular Y además ahora viene como ya hemos dicho en otros programas la crisis económica y cuando la gente le empiece a picar el bolsillo se dará cuenta quién es buen gestor quién no es gestor tirará de índice de paro y de años de presidente quién estaba quién no estaba y es que dos y dos son cuatro Como ha pasado otras veces ¿no? cuando el socialismo ha hundido el país en cuestiones económicas en paro y cosas por el estilo tiene que venir la derecha a arreglar las cosas De hecho antes cuando Mario estaba diciendo los cinco defectos que ha visto en la reacción a la situación actual menos el sanitario ha sido igual que en 2008 fueron los mismos fallos exactamente igual entonces eso en el bolsillo tendrá consecuencias y supongo que en las urnas también Yo en eso en lo que en lo que dices Andrés que puedo estar al 80% hay un 20% que no estoy de acuerdo porque primero la gente no mira las tabulaciones tú eres un artista y una persona preparada y tienes ahí tu tablet y haces un cuadrito Paul Samuelson y Boroniev y tal la gente no haces la gente reacciona en la cuestión económica sobre todo en la crisis en el 2011 porque había llegó un mes o dos creo que fueron que hubo 300.000 parados al mes 300.000 ¿cuántos caben en el Bernabéu? 80.000 es un huevo pues multiplícale por 3 entonces hasta que la gente no perciba en su bolso que se ha quedado sin empleo que no puede pagar la hipoteca que tiene problemas para llegar al mes que riñe con su mujer más de lo que riñía antes por problemas económicos y porque su mujer le dice que es un inútil o al revés porque ahora ojo o al revés que ahora es un inútil que no traes el pan a casa y que el ingreso mínimo no llega porque se han gestionado como han gestionado los ERTE y han gestionado como han gestionado otras cosas a ver si es verdad que esas promesas que han hecho las pueden cumplir porque lo han prometido 250.000 personas lo va a cobrar ¿cuándo? en verano que viene porque hay gente que sigue sin cobrar los ERTE primero que llegue el fondo recuperación que no ha llegado todavía hay una promesa de 150.000 millones bajo condicionalidad de una parte pero eso dudo que llegue este año y en esas circunstancias veremos cuáles son las condiciones de solvencia y liquidez del presupuesto español que van a ser muy tensos hay una pregunta casi de interés social que me hace mucha gente no tengo ni idea porque no me he leído a ver si Mario puede para cobrar el ingreso mínimo vital ¿qué condición sin el cual no tiene que haber? lo curioso es que se exige determinadas condiciones de renta del ejercicio anterior o sea que nada tiene que ver con el coronavirus con el COVID claro ese es el gran problema ¿y de haber cotizado o no? a la seguridad social no, no, no en principio no simplemente determinadas condiciones de renta que no me acuerdo cuáles son lo vamos a llevar a convalidación se convalida el miércoles y otra cosa muy buena con esa pregunta que has hecho cuando hay demasiada gente con coleta o con chaleco que está diciendo porque en el mundo esto hay en Europa tal yo he estado revisando en Europa como es y claro en España están hablando de que estés empadronado un año más o menos es que en Italia igual que muchos países de la Unión Europea son 10 años habiendo estado empadronado en Francia son 5 en Dinamarca son 7 en Austria son 5 y en Alemania tienes que haber estado también un año no sé qué historia pero cotizando de seguridad social no sólo como residente un año cotizando no es lo mismo yo pensaba que había que haber cotizado un año a la seguridad social no es así entonces tienes que ser empadronado solo empadronado hay que estar empadronado un año y haber ingresado menos de determinada cantidad la cantidad que no me acuerdo cuál es eso lo tienes en el decreto ley joder le van a pagar 100.100 euros pues le voy a decir a mi madre que se haga porque mi madre no cobra 1.100 euros es una pensión pero es la economía sumergida que en vez del 20% del PIB va a ser el 30 o el 40 como es normal o sea normal no lo estoy justificando ni mucho menos pero una persona que cobra 1.000 que eres casado y con un hijo ya te corresponde 1.100 si es monoparental entonces eres 1.100 y dices bueno pues bajo cuerda meto 300 y por 1.400 es que muchos trabajos no te dan 1.400 haciendo lo legal con lo cual dices tocándome en casa al pie o un poco de lado oscuro y un poco de tal de todas formas decía si no lo cobran y tal pero eso son millones de votos son 2.300.000 beneficiarios yo tenía 1.000.000 de hogares 3.000.000 para tesorería y hablábamos antes que preguntaba Javier Algarra dónde estaban las razones para que no se desplomen pues ahí en la política clientelar en la política de subvención bueno pero en Andalucía solo duró 40 años con un matiz porque esto no es competencia del Estado ¿por qué no lo ha hecho Iglesias? porque yo soy el secretario de Estados Servicios Sociales no tenemos competencias por eso se lo ha llevado Escriba porque lo ha querido hacer como una prestación de la seguridad social ¿para qué? ¿para que paren las comunidades autónomas? no para que los ciudadanos reciban su retribución su compensación todos los meses bajo Ministerio de Seguridad Social firmado por un responsable del Partido Socialista lo que había que haber hecho es distribuir los fondos a las comunidades autónomas porque esto es competencia de las comunidades autónomas que ya tienen y que hubieran incrementado si yo estoy dispuesto a que se incremente es un estabilizador automático y ya tienen un sistema de arreglación claro y además adaptado a las circunstancias territoriales personales y familiares de cada territorio y a la renta y a las capacidades económicas de cada una de las comunidades lo ha hecho simplemente para que eso para que el membrete sea del gobierno dos millones y pico y luego el ingreso creo que con las ayudas autonómicas no pero con otras ayudas sí que son compatibles en algunos casos son compatibles con lo cual puedes ponerte en dos mil con las autonómicas no porque está topado a la suma de las rentas por ingresos mínimos de las comunidades autónomas pero a otras ayudas asistenciales sí que puede ser compatibles y no hubiera sido mucho mejor fomentar el empleo dar beneficios fiscales a las empresas fomento a la contratación por supuesto yo creo que aquí hay que buscar una combinación también lo digo claro en cualquier situación de guerra o de colapso provocado por una pandemia es verdad que hay mucha gente que queda desfavorecida y hay que hacer programas sociales y hay que tener una cobertura y tiene que haber un escudo social como les gusta estoy de acuerdo si eso vamos yo creo que quien se ponga en otra posición no está en este momento pero ahora lo que más falta es trabajo pero ahora lo que falta es incentivar la economía y no cronificar esta situación estoy completamente de acuerdo habría que ayudar al empresario que parece el enemigo de este gobierno para que pueda seguir trabajando para que pueda contratar a más gente darle facilidades para que cuantos más contratos haga más beneficios fiscales tenga completamente de acuerdo y en cualquier caso que es una cosa temporal no que te la den para siempre salvo que rechaces una propuesta de trabajo los que hemos hecho en el par alguna vez sabemos que nunca nos llegan propuestas de trabajo y el SEPES ahora mismo está con poco personal trabajando con una montaña de expedientes por resolver no se va a poner a buscar trabajo a la gente cosa que tampoco he entendido nunca no se pone los servicios de empleo que realmente busque un empleo a la gente exacto porque tenemos los datos yo tengo otra fórmula mejor a saber más exitosa ¿cuántos millones de españoles somos 47 millones 47 y si Marjaliza nos diera un millón en negro a cada uno de los 47 millones sería la bomba ¿no? tendría que tener mucho dinero Marjaliza 47 millones 47 millones con un millón a cada español o con un euro a cada español amigo eso fue hemos de aprender a multiplicar 47 mil millones vale eso fue lo de Lola Flores pero a la inversa si cada español me da una peseta mi prueba con Hacienda queda resuelta pero bueno ¿qué tiempos los de Lola Flores? eso sí que era el tiempo eso sí que era el tiempo cuando se cae el pendiente en Florida Park Andrés tú que tienes el teléfono de casi todos pásame el de Marjaliza que le voy a decir si ahí queda es que no ha pagado se la han cortado no ha pagado el teléfono oye con un millón con un millón te arregla la vida ¿un millón de euros? claro que te arregla la vida cuando te compras un chalet tengas la pagar bueno no sé yo si te encontrarás uno por ese precio con ese ladito no sé no sé porque te lo han tenido que ser esta me ha valorado un millón trescientos mil pero lo compro más barato por seiscientos mil te vas a la caja de ingenieros y te dan una hipoteca fácil bueno señores se nos termina el tiempo adiós guapo don Graciano Palomo gracias por habernos acompañado don Mario Garcés muchas gracias también don Andrés Dudanto siempre un placer muchas gracias nos vamos pero ustedes no se vayan lejos quédense en nuestra programación y ya saben que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va la vida que le va su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo coronavirus denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a preguntarnos estefanía estefanía grita de estefanía hay nada de que preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti y lucharemos por ti